No Que a ti no te duele mi ausencia Y que a mi la tuya me provoca dolor Hoy siento que se muere el corazón Hoy pongo en oferta mi dolor Mis ganas de odiar Y es que en el amor no hay culpables Aunque yo con lupa me empeñe en buscar Solo me queda llorar Solo me queda gritarle a una pared con tu fotografía Que ya no se ría Solo me queda esperar que el tiempo haga lo suyo Y le ponga su historia Su punto final Hoy siento que se muere el corazón Hoy pongo en oferta mi dolor Mis ganas de odiar Y es que en el amor no hay culpables Aunque yo con lupa me empeñe en buscar Solo me queda llorar Solo me queda gritarle a una pared con tu fotografía Que ya no se ría Solo me queda esperar que el tiempo haga lo suyo Y le ponga su historia Su punto final Su punto final Su punto final Y le ponga su historia